Claro, a ti no te ha llegado la busta, porque tú eres una duende... Porque vivo en otra casa, a la que pone el Teneri también, ¿no? Bueno, vaya, me ha jodido la explicación, llevo a dar una explicación de que tú eres una duendecilla mágica que tienes poderes por encima de los poderes de la policía, de los poderes públicos. Claro, al ser duendecilla, tú tienes poderes por encima de los poderes públicos del ayuntamiento y de todo esto. Entonces tú tienes suerte. La movida es suerte. Si tienes suerte, no te pasa nada. Ese es otro procedimiento para evitar las multas, tener suerte. A mí solo no me han puesto multas nunca. He estado siempre cerca de multas, muchas veces, cerca de muchas multas, y no me han puesto multas nunca. Me pusieron solo una multa. Porque iba así del cinturón de seguridad, ¿eh? Entonces no es nunca. ¿Que no qué? Que entonces no es nunca. Nunca menos una vez. Ha dicho nunca me han puesto multas. Nunca menos una vez. Nunca diga nunca jamás, por lo tanto, casi nunca. Casi nunca, ¿no? Casi, 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 casi nunca. Y una vez pusieron la multa. Y el tío... Pero yo recibí esa multa con alegría. Porque el tío saca los papeles y dice, tal, los datos. Digo, tal, tal. Digo, bueno, y esto, si no lo pago, ¿qué pasa? Dice, bueno, porque esto luego viene el recargo y te lo tienes que pagar Ah, pues cuando te hagas la declaración de hacienda. Digo, por los cojones llevo. Yo no he hecho una declaración de hacienda en mi puta vida. Cuando ganaba dinero, ¿sabes? Cuando ganaba dinero, nunca hice una declaración de hacienda. Ahora que no tengo un duro, me la vayas a cobrar cuando haga la declaración de hacienda. Digo, vale, dámelo para acá. A ver, tengo curiosidad de qué pasa. Digo, a ver cómo coño cobráis esto. Y me dio alegría. Me dio la buta y... Sí, no, me dio la buta y digo, a ver, a ver qué pasa con la buta. Digo, y, 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 esto, a ver cómo cobran. ¿Cómo coño pueden cobrar? No pueden contra un poder todavía más, bueno, más definitivo que la magia. No, bueno, igual, es también, que es la insolvencia. La insolvencia, no tiene dinero en el banco, no tiene casa. La magia es mejor, la magia es mejor. La magia es mejor, pero si mezclas, mezclas la magia con la insolvencia, en esto, es intocable. La insolvencia es cachonda. ¿Eh? La insolvencia es cachonda. La insolvencia es cachonda. Y no cuesta nada. No cuesta nada. Todos podemos ser insolventes. Yo creo que es un gran lema, la insolvencia es cachonda. La insolvencia es cachonda. Habría que hacer pintada. Tengo que la hacer pintada. Estás hablando con la hacer pintada. La insolvencia es cachonda, mola. Bueno, intentaré con... La insolvencia es cachonda. Insolvencia para todos. Insolvencia para todos. Y la canción. ¿Estáis muy contentos aquí? Sí. Claro.